¿Alguna vez has sentido que tienes una emoción atorada en el cuerpo? Algo así como que te aprieta el pecho, no puedes respirar y aunque trates de hacer una respiración profunda, sientes que te detiene algo. O como que hay voces en tu mente que te hablan o te piden algo y estás segura, seguro, seguro de que no se te botó un tornillo y no estás loco, loca, lo que. Hoy, con permiso de mi consultante anónimo, compartiré tal cual él lo escribió, compartiré tal cual él lo escribió un relato, ejemplo de cómo se visibilizan las emociones en sexoterapia. ¡Hola! Pásate, acomódate, estás en tu sexoterapia. En este podcast hablaremos de las prácticas sexuales tabú. ¡Oh, no seas prejuiciosa, te gustaría hacerlo por atrás! Sobre los problemas de pareja y cómo mejorarlas. De género y del guión que ejercemos como hombre y mujer. Las niñas deben de estar en casa o con sus amiguitas. ¡No tengo amigas! También sobre el amor. Escucha, estuve pensando... ¿Ah, sí? ¿El por qué hacemos tan buena pareja? ¿Por qué? Bueno, tus locuras van con mis locuras. Y sobre todo los gustos raros, extraños, penosos, de nuestra sexualidad. ¡Chinga su madre! Si te gusta el frijol, ¡bas! Soy Catalina Molina, sexoterapeuta. ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal? Espero que ya te encuentres cómodo, cómoda, cómodé. Vamos a escuchar esto que escribió esta persona, este consultante, tal cual él lo escribió. Dice así. Quien, por cierto, tiene un amigo que de repente está por ahí también. Y que de un tiempo para acá, y gracias a alguien más, nos hemos podido comunicar de alguna manera. Antes, su amigo y él solo estaban como voces en mi cabeza, gritando sin parar. No importa qué estuviera haciendo. Me hacían sentir pesado y me ponían muy nervioso e irritable. Pensé que se irían si me mantenía ocupado o seguía los objetivos que se supone debía seguir. Por un tiempo, todo estaba en calma, pero el primer inconveniente, ellos nuevamente empezaban a joder. Y pues por ocuparme de callarlas, descuidaba lo demás y pasaban cosas inesperadas y poco agradables. Estas criaturas, que de ahora en adelante las llamaré Jesús y Cresencio, en un descuido y ya en confianza, podrían ser Chucho y Chencho. En esta ocasión, quien me pidió escribir esto fue Jesús Chucho, ya que al parecer me estaba viendo muy cómodo el desgraciado. Estuvo toda una semana en mis pensamientos. En el momento no entendía a qué se debía su presencia. Permítanme describir a Jesús Chucho. Él tiene un aspecto entregracioso y grotesco. Es pequeño como un gato callejero, tiene orejas grandes y puntiagudas. Su piel es de color verde, amarillento, con un hocico pequeño y un colmillo que sobresale de su boca. También tiene un cuerpo parecido al de un mono capuchino. Cuando se manifestó por primera vez, estaba trepando por todo mi cuerpo. No paraba de pellizcar y de hacer ruidos. Afortunadamente, pude comunicarme con él gracias a mi terapeuta. Básicamente, Chucho me pidió crear algo, lo que sea. No importa qué tan bueno o malo fuera, y como aún no he desarrollado muchos talentos prácticos, lo más viable fue escribir este relato. Al parecer, el buen Chucho tiene ganas de sentirse reconocido, conectar y trascender por algo bueno y de utilidad. Desafortunadamente, el pequeño monstruo solo puede comunicarse conmigo, así que me toca hacer tangible sus deseos de algún modo. Creo que se lo debo, ya que de forma directa o indirecta, he hecho caso a otras personas e ideas con resultados de lo más variados. Así que ahora me toca hacerle caso a esta criatura que salió desde lo más profundo y al que ignoré por mucho tiempo. Ahora toca escribir como Cresencio, Chencho, quien a diferencia de Jesús es más escandaloso, él en vez de trepar y pellizcar, le daba por querer lanzarme a lo desconocido. Y yo, incapaz de saber por qué quería mandarme ahí, nada más no lo dejaba. Aparte, su apariencia no le ayuda mucho al pobre. Digamos que Cresencio luce como una especie de pulpo con muchos tentáculos y ventosas. No tiene rostro, solo una espiral a la que si me le quedo viendo mucho, me dan ganas de salir corriendo. Antes de reconocerlo, él se encontraba en mi pecho, apretando mis pulmones para cortar mi respiración. Con cada tentáculo presionaba partes vitales de mi cuerpo, como mi estómago, brazos, piernas, cabeza, para finalmente hacerme sentir insuficiente para esta realidad. Con él, fue más complicado establecer comunicación. También necesité apoyo terapéutico y mucha negociación, ya que según él, quería ayudarme, pero sus métodos simplemente no me gustaban, era muy acelerado. Hagan de cuenta que era como cuando quieres llevar a un gato al veterinario, tienes que meterlo en la transportadora y no se deja, pero insistes porque sabes que será por su bien. Finalmente, después de un tira y afloja, llegamos a algunos acuerdos, como asumir responsabilidad sin presión adicional, negociar en caso de inconvenientes allá afuera, avanzar a un ritmo aceptable para ambos y cuidarme más físicamente, mental y emocionalmente. A pesar de que Chencho no sea tan agradable a la vista, conforme voy conociéndolo, me va cayendo mejor. De momento solo puedo escribir sobre Chucho y Chencho, aunque estoy casi seguro que hay más seres dentro de mí que buscan decirme algo importante. Espero identificarlos pronto, saber qué es lo que necesitan y comprometerme con ellos, para que llevemos la fiesta en paz. Afortunadamente no estoy solo en esta aventura, agradezco mucho eso, ya que sin el acompañamiento adecuado no hubiera sido capaz de comunicarme con ellos y mucho menos saber qué es lo que necesitan. No está siendo fácil, pero ahora tengo un punto de partida. Anónimo. Muy bien, pues esto justo, el consultante aquí relata lo que descubrió en una técnica que se llama para algunos visualización guiada, para otros imaginación guiada y para otros imaginería guiada. ¿Esto cómo es? Se trata de que tú cierres los ojos, respires profundamente, varias respiraciones para que te relajes, para que te enfoques en lo que está pasando en tu cuerpo, en tu respiración, adentro de ti, y puedas como silenciar un poco tu atención en el exterior y estés más atento, atenta, atente a lo que estás percibiendo en ese momento. Entonces, le pido a la persona que vaya hacia esa parte de su cuerpo donde está sintiendo esas emociones, en particular ya sea el corazón, ya sea los pulmones, la garganta, las manos, etc. Pueden ser, pues, pueden estar las emociones en todo el cuerpo. Entonces, cuando esta persona va directamente hacia esa emoción, le pido que se ponga enfrente de ella y en eso que pueda observar, darle una forma, una textura, un color, hasta olor, si es necesario o si puede, a esa emoción en particular. Les doy mi ejemplo. Yo generalmente veo mis emociones, ya sea como, y depende de la emoción, claro está, ya sea como cubiertas de un metal, como adamantium, del metal que estaba hecho Wolverine de X-Men, en mi cabeza así es, o también es como si fuera humo, como si fuera un estilo de humo denso, pesado, gris, en muchas ocasiones con unos brillos como rojos, unas líneas rojas en general. Entonces, te pones enfrente de esta emoción, de tu emoción, la que estás sintiendo en tu cuerpo, y le preguntas, ¿qué haces aquí? Y entonces, para desconectar tu mente y escuchar un poco más tu inconsciente, y entonces les pido que, no importa qué es lo que diga esa cosa, o en general es en sí esa emoción, no importa qué diga, o si no tiene sentido, o lo que sea, el punto es que te salga lo primero que te venga a la mente. Entonces, a veces dice, pues no hago nada, o estoy aquí para recordarte, o estoy aquí para chingarte, o estoy aquí en general, hay muchas razones, ¿no? Cada quien tiene la suya. Y sirve para poder conectar con eso que tienes atorado, a veces sientes la emoción así como atorada en el pecho, o aquí en la garganta, o aquí en la parte de la frente, y entonces como que no sabes qué hacer, y entonces como que quieres salir de tu propio cuerpo, pero obviamente no puedes. Entonces, sirve para poder comunicarte con eso que no estás entendiendo, que no lo estás haciendo consciente, que no sabes cómo escucharlo o escucharle, para saber como qué es lo que tú mismo, misma, misma te estás pidiendo. Entonces, sirve de alguna manera sacar eso y verlo de frente para entonces conocer como toda esa estructura. Y así es en donde estamos como conectando. En muchas ocasiones se siente un alivio, porque por fin la emoción dice, ¡Ay, ya! ¡Ya me escuchaste! ¡Finally! Entonces, como las emociones van a estar ahí, a menos que las entiendas, que las disuelvas, que las comprendas, que las integres. Si, no sé, te enojaste en la mañana, pero lo lograste soltar, pero lograste decir, ¡Ah, lo aceptas! Este, entendiste lo que aprendiste o algo por el estilo, ¡Mmm! Se van. Pero si te quedas trabado del enojo, trabada del enojo, trabada del enojo, entonces lo que va a pasar es que lo vas a tener y te vas a empezar a sentir tenso, tensa, tense, y entonces vas a empezar a sentir que todo el día te va mal y entonces que todo el mundo te ve mal y entonces que es un maldito día porque pues estás molesto, tienes esta emoción, como persona te sientes molesta, y entonces como que no sabes cómo salir de esa sensación y no encuentras cómo hacerte sentir bien, ya te comiste unos churrumáis, unos, este, no sé, unos gancitos y aún así la comida no te está ayudando y no ves claro y entonces, este, bueno, ya nada más quieres meterte a tu cueva y pues de todas formas no pasa nada. Entonces, en el caso de este consultante, con lo que describe, en muchas ocasiones, en algunas sesiones, llegaba a decir que sentía como esta pesadez o este, este, esto en el pecho, como que le oprimía el pecho constantemente, ¿no? Entonces, en este ejercicio fue como para que él pudiera observar qué es lo que estaba sintiendo, qué es lo que estaba pasando en él, por qué no se sentía a gusto, por qué estaba como molesto, por qué mentaba la madre a los autos y a todo mundo. Entonces, al momento de que Chucho o Jesús se comunica con el consultante, lo que pasa es que esta emoción, que en sí podríamos decirle que es enojo, que aquí tengo que hacer una aclaración, hay que recordar que las emociones son aquellas que visten la película intensamente, gracias Pixar, creo que sí, que es de Pixar, pero que viste en la película intensamente o si no la viste, no te preocupes, te las digo, es tristeza, alegría, desagrado, miedo, enojo y en algunos, algunos teóricos, algunos científicos dicen que amor y odio también son parte como de estas emociones básicas. Entonces, al final de la película se muestra como las burbujitas que salen se convierten en dos colores, entonces esto es porque el tristeza está representado por el azul y amarillo como alegría y estas dos emociones en conjunto es nostalgia, esa sensación que tienes como de ¡ay! no, aquellos tiempos y así la pasé muy bien y te da alegría haber pasado esos momentos en la secundaria, en la preparatoria o en aquel bosque o vete tú a saber qué y al mismo tiempo te da como esa tristeza de que ¡ay! aquellos tiempos y ya no es así y vivo estresado por la vida y el tráfico y entonces pues hay una hay una nostalgia claramente, ¿no? entonces estos estos son sentimientos entonces las emociones son como de donde vienen las básicas y los sentimientos son ya todos los complejos y los combinados, ¿no? los celos es un sentimiento súper complejo en donde sientes al mismo tiempo ira, enojo, miedo, tristeza, furia, bueno, y ahí está el enojo y el miedo combinado, ¿no? entonces en este caso en cuanto a Jesús y Chucho había como un miedo y un enojo a la vez claro, tendríamos que preguntarle a mi consultante como qué emoción podría ser sin embargo al inicio él describe que tiene como colmillos y está es como un gato callejero o sea, no es nada agradable a la vista y de hecho pasa también con Chencho, ¿no? dice es como un pulpo, ¿no? y entonces ¡ay! me daba miedo su aspecto no le ayuda, ¿no? entonces sí, porque las emociones las vemos así como algo muy feo como algo que me va a atacar como algo que me consume por dentro entonces en lugar de verlo como ¡ay! qué hermoso este el miedo se está presentando ¡ay! vente chiquito qué bueno que estás aquí no, para nada al contrario entonces por eso parecen como si fueran monstruos ¿no? y una vez que comienzas a preguntarle ¿qué haces aquí? ¿qué es lo que quieres? ¿por qué estás acá? pues justo porque no has escuchado esa emoción básica o estas señales que te ha dado con diferentes actitudes en donde te da como ciertas pulsadas en el corazón diciéndote no, no me gusta no vayas por allá ¿por qué haces esto? no te comportes así ¿por qué? y entonces tú no escuchas a tu cuerpo que te dice que no con todas sus ganas entonces esa emoción se empieza a hacer más grande más densa la empiezas a sentir más pesada se te atora en algunas partes del cuerpo y entonces por eso es que la ves así como grande porque te abruma te arrebata te secuestra todo tu ser toda tu razón no sabes qué hacer y bueno entonces a veces vamos a ver así a las emociones la primera vez que te pones de frente después una vez que empiezas a hablar con estas entonces va a ser una forma genial de poder comunicarte con eso que en realidad es lo que tú quieres y la esto como de esta frase que dicen de ve por fuera de la caja o este o sal de la caja para ver más etcétera eso justamente como salte de ese de ti mismo y observa desde cierta distancia para que entiendas qué está pasando contigo nada súper súper pensamiento complejo la verdad es que es difícil como verte por afuera de ay por qué yo misma me estoy enojando con todo mundo no entonces dejaré esto en pausa y me saldré tantito como un ente este entonces no no suena fácil y como a veces estás tan encabronado con tanto miedo entonces pues estás más en ensimismado en esa emoción ensimismada en esa emoción entonces salirte así como de a ver a ver pausa todo me salgo pues es un ejercicio que al inicio cansa sin embargo no es una ley que canse algunas personas lo hacen muy fácil muy sencillo este y también pues depende de lo que tú creas si tú dices que va a ser difícil para ti pues así lo será pero si tú dices que podría ser fácil entonces así podría ser ¿no? hecho está entonces ya hablando con esta emoción esa misma apariencia se va a empezar a ser menos aterradora ¿no? e incluso le vas a empezar a dar como ese cariño de ay mira pues estás aquí si eres un tentáculo si eres como un este un chique chango capuchino un mono capuchino ¿no? pero 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 te ves tierno pero pero te entiendo pero ya no te ves así como que si me quisieras comer al contrario creo que de ahí viene en este en este relato muy bien descrito donde Jesús le termina diciendo chucho y a Crescensio le termina diciendo chencho porque ya pasó esa parte donde me das miedo me vas a comer me vas a matar me vas a consumir y entonces ahora ya te puedo ver de frente y ya somos compis y entonces ¿qué hubo chucho? ¿qué hubo chencho? entonces así ya le puedes preguntar ¿qué haces aquí? ¿desde cuándo estás aquí? y y es a veces sorprendente que cuando las personas responden generalmente dicen desde hace mucho tiempo o desde tu infancia y la gente dice bueno pero es que esto que estoy pasando ¿qué tiene que ver con mi infancia? pues es una emoción atorada y entonces ha hablado y se ha presentado en diferentes acciones de tu vida hasta este momento que ya es demasiado y entonces ya por fin puedes ver esa herida del pasado que se viene repitiendo en varias ocasiones para que tú la voltees a ver y entonces digas la agarres agarres el toro por los cuernos y digas a ver herida te estoy viendo ¿qué me quieres decir? ¿qué necesito aprender? ¿qué necesitas tú como herida? ¿qué te he hecho? agua oxigenada alcohol ¿qué? ¿qué necesitas emocionalmente? obviamente ¿qué herramienta necesitas que yo genere? y pues si no lo escuchas no pasa nada no vas a ser ni la primera ni la última persona que no lo haga y después vienen las enfermedades corporales ¿verdad? porque la emoción ahí sigue la herida ahí sigue y si no lo escuchas entonces se va a mover en alguna manera nuestro cuerpo entonces las enfermedades son mucho en respuesta del miedo en respuesta de las heridas en respuesta de la desconfianza de vibrar bajo como dicen entonces este ejercicio puede durar desde 5 minutos hasta 10 minutos hasta bueno yo lo en mi terapia personal lo he hecho yo creo que hasta unos 15 minutos he estado como en esta observación muy profunda creo que no he llegado a los 20 minutos pero creo que es posible y por supuesto hay una persona que te está ayudando con esta imaginería está muy conectada contigo te está viendo te está observando por ejemplo en estos casos y hablando justamente de este consultante tiende mucho a abrazarse cuando va a ver sus emociones y de pronto esta misma persona comienza a hablarse a sí mismo eso es una maravilla y entonces yo dejo de decir pregúntale esto pregúntale el otro y dejo que esa persona se comunique porque no es como algo estructurado qué son las cinco preguntas importantísimas que hay que preguntarle a las emociones desde cuándo estás aquí para qué estás aquí en qué me estás ayudando y esta respuesta digo esta pregunta voy a hacer una pausa tantito ahorita les digo las otras dos porque en esta en particular se puede preguntar de diferentes formas en qué me estás ayudando puede servir pero a veces esa persona o esa emoción en sí la emoción que está brotando de esa persona y de los pensamientos de esa persona son como muy resistentes entonces la persona dice de nada y entonces la emoción dice de nada nada más viene a chingar y entonces pero cuando ya le preguntas bueno en qué me estás protegiendo y entonces ese enojo te responde te estoy protegiendo de que no la vuelvas a cagar de que no la vuelvas a hacer te quiero proteger de que dejes de estar haciendo esto quiero que quiero estar aquí para que recuerdes que te muevas te estoy aquí para ti chingando claro está pero porque te estoy diciendo oye 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 ya no queremos estar ahí en el sofá oye ya no queremos dejar de estar haciendo nada oye ya no queremos sentirnos así oye ya no y entonces es tan grande tan grande que se enoja y entonces como de que ya ya como cualquier este ser vivo no de ya no entonces también sirve también sirve que digas en qué me estás sobreprotegiendo porque pues las emociones cuando no están en en iones este positivos están en esta carga negativa o están en esta este o lo estamos manejando de una manera desfavorable o no le estamos poniendo atención entonces las estamos solamente dejando así que están pues en este en el otro lado de la moneda como quien dice entonces el el miedo el enojo el desagrado lo que van a querer es después de tantas veces que te dijeron que no lo hicieras te va a sobreproteger va a decir no o sea esta persona yo no veo claro con esta persona lo sigue haciendo entonces vamos a estar aquí moviéndolo con ansiedad con pánico o sea no y entonces nos sobreprotegemos también lo digo de esa forma pero en realidad es nuestro sistema de sobreprotección somos bien sobreprotectores con nosotros mismos tenemos una sociedad sobreprotectora en donde donde queremos que las personas que amamos a nuestros seres queridos no sufran entonces tenemos un pésimo concepto del dolor el dolor se requiere para el crecimiento pero el sufrimiento no el sufrimiento ya es una posición de víctima el sufrimiento ya son los prejuicios el sufrimiento ya es este ya es la resistencia el sufrimiento ya es un un ego no este no escuchado un niño herido no escuchado un berrinche entonces o algo como o sea sufrimos porque no queremos ese cambio entonces no fluimos y es difícil es difícil porque no tenemos la estructura social para que nos lo hagan más fácil pero no es imposible y hay muchísimas personas que se les facilita y hay otro unos temas que se les facilitan cambiar su forma de pensar y otros no como todo mundo entonces así como es difícil también podría ser muy fácil entonces en esta en este me estoy sobreprotegiendo entonces muchas de las emociones es tengo te retengo para que no volvamos a pasar aquello aquello que no nos está ayudando entonces nada más que la forma ya nos está lastimando y ahí viene la cuarta pregunta clave que es ¿qué hago para que te vayas? ¿qué necesito hacer para que te vayas? ¿de qué te ser qué serviría que yo hiciera para que te vayas? o simplemente me estás lastimando ¿cómo le hago para que me comuniques esto de diferente manera? entonces ahí es cuando ya te dicen pues confía ¿no? y dices ah sí qué padre nunca en mi vida he confiado y nadie me ha enseñado a confiar y voy a hacer esto de cero y como son emociones o son herramientas virtudes que son muy abstractas que son de sentirse y no de hacer no es algo que puedas construir confianza ¿cómo construyo confianza? sí claro voy a construir una pared gigante para la confianza pues no es algo que tienes que sentir tienes que conectarte más con esa emoción y eso va a hacer que tus que tus transmisores neuronales activen esa parte donde vive la confianza y entonces empieza a despertar todas esas neuronas que ya tienes y todos esos neurotransmisores que ya viven en ti porque la confianza porque la felicidad porque el amor porque el respeto la tolerancia la templanza la honestidad la humildad todas esas emociones vienen en nuestra carga genética es más viene como parte del ser humano entonces ahí están solo que pues dormiditas pues porque no como que pues nos han activado pues es como no me necesitan aquí voy a estar ahí cuando me hablen entonces pues no no les hablamos ¿verdad? estamos nada más reforzando la desconfianza estamos reforzando el miedo y bueno uff no hombre la parte neuronal donde está el miedo y la desconfianza se ensanchan así ya son así como neuronas mamadas neuronas así todas llenas de músculo de músculo cerebral este entonces yo imaginándomelas así que bonita la caricatura en mi mente este entonces y están chonchas ¿no? mientras que pues la emoción de la confianza pues está en pañales ¿verdad? en kinder preescolar así que esa es la cuarta pregunta que requerimos hacer en este ejercicio y la última es un ¿qué herramienta? pueden ser dos cosas dependiendo de lo que se esté sintiendo pero en general es como ¿qué herramienta me recomiendas o qué ¿qué tip me podría servir para que esto se me haga menos pesado ¿no? por ejemplo te dice ¿qué necesito hacer para que te vayas? pues confía mañana ahorita rápido claro que sí ¿no? si lo voy a hacer pues no va a pasar entonces no pues es que se me dificulta mucho confiar bien pues entonces pregúntale ¿qué herramienta crees que me pueda servir para hacerme más ameno el camino a la confianza el aprender la confianza ¿no? y entonces te va a dar una herramienta doble ¿no? que en sí son cosas que tú ya tienes que ya viven en ti y que son tuyas porque es solamente tu inconsciente hablando entonces es un buen viajecito ¿verdad? sin psicotrópicos sin drogas sin marihuana sin hongos no, no, no tú tranquilamente ¿no? entonces y al final de toda esta imaginería te vas a dar cuenta que ya ese pulpo ya no se ve igual cambia de color o puedes ver un poco más allá no sé en general pueden ser como muchas cosas yo les quiero compartir una una imaginería que tuve muy muy hermosa en donde yo veía como como si fuera un ojo de ¿cómo se llama este? del Señor de los Anillos de Eurión bueno pues un ojo así malvado como de dragón así no terrible ¿no? y era como tenía como bolas alrededor como unos anillos que giraban alrededor ¿no? entonces yo lo sentía demasiado ¿no? y entonces mi terapeuta me dijo mi sexoterapeuta me dijo este a ver obsérvalo acuérdate ¿no? no te impliques quédate observando sale y entonces me dijo puedes entrar ¿qué es lo que está pasando adentro ¿no? y entonces entré y ahí encontré a mi niña interior en una en una imagen este guión recuerdo en donde yo estoy jugando el juego es importantísimo para la psique de todo ser humano y de cualquier edad funciona muchísimo para encontrarse para conocerse para desestresarse para comunicarse consigo mismo para dejar de estar pensando en qué tiene que hacer y conectarse más con su sentir y con quién es entonces yo estaba jugando y y estaba yo misma estaba generando ese ojo ¿no? y esos anillos protectores ¿no? y entonces cuando vine a ver le quería preguntar pero estaba como muy concentrada y entonces había sido como una un 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 campo de fuerza que yo había creado que yo creé desde niña para protegerme del entorno en el que yo vivía no necesariamente como las peleas de mis papás ¿no? sino en general de todo lo alrededor y de todo lo que se sentía pero venía desde el estómago ¿no? que hay que recordar y quiero poner en la mesa este que las emociones también están conectadas con tu corazón con tu estómago ¿no? entonces y venía del estómago como toda esa fuerza ¿no? y yo estaba jugando y de pronto comencé a ver como que habían partes en donde habían colores que yo como que emanaba el color ¿no? pero había un momento donde fuera de esa parte de esa energía entonces yo dejaba de tener color y era muy gris ¿no? entonces era una época para mí muy triste de pequeña pero para protegerme hice todo eso y entenderlo me dio mucha mucha paz primero como de saber ¡guau! qué poderosa soy yo no sé cómo hice ese campo de fuerza y también de ante la violencia que vivía en general en mi entorno pues yo necesitaba de mantener los colores en mi mente porque una vez que yo me salía de mí misma entonces yo lo podía ver muy gris y podía lastimarme mucho entonces las emociones nos ayudan tus estrategias eres una persona muy sabia eres un ser humano que las estrategias que tú estás implementando es las que tienes con las que naciste con las que te has desarrollado puedes crear más claro requiere de disciplina y requiere como de mucho querer vaya este y de trabajar con tus resistencias en general porque ese campo de fuerza que hice pues por supuesto que fue una sobreprotección en ese entonces me servía pues yo jugaba con mamá nada más este y después con un par de amiguitos unos niños pero conforme fui creciendo ese campo de fuerza me impidió que pudiera ver ahora sí todo lo verde y todo lo bonito y todos los colores que había en general en el mundo y entonces yo ya no dejaba entrar gente y yo ya no podía conectar con el otro porque mi lugar de protección y sobreprotección era sólo lo que yo generaba y la energía que yo generaba entonces con este relato nos ayuda tanto Chucho y Chencho que el mensaje de Chucho era decirle al consultante muévete tú puedes crear algo desde lo que a ti te gusta desde tus creencias desde la humildad desde desde el amor y no tanto desde el deber ser desde crear mucho dinero y desde hacer ricos a empresarios grandes o ser rico a cualquier otra persona menos a ti y explotarte entonces y que confiara en que podía crear cosas nuevas y el Chencho también es es el que lo impulsa esta emoción que le dice muévete por favor ya basta por favor queremos ir a ver el mundo queremos viajar queremos hacer eso que vemos en Instagram queremos lo queremos y entonces como que Chencho dice yo confío en ti ya veremos qué pasa qué se soluciona pero ve ya después nos preocupamos con qué puede llegar a pasar pero todo esto va como diciendo que no tengas miedo por así decirlo y digo por así decirlo porque en sí el miedo no es el problema sino la manera en cómo hemos aprendido a escuchar al miedo o a manejar el miedo o a confiar en el miedo el miedo es como parte de tu ser de tu pues de tu gama de emociones para que sobrevivas en el mundo es aquella que te te hace reaccionar ante un temblor que te hace reaccionar como de muévete porque la alarma sísmica o porque muévete parece que que hay hay una bronca adelante nos puede tocar algo no sé como es como una respuesta de alarma de muévete amplía o haz que tus sentidos se expandan un poco más para estar al pendiente durante un rato un rato sobre protecciones todo el tiempo estar alerta estar como así súper súper hiper pendiente no eso ya no ayuda porque ya no estás este conectando con todo tu todo tu con todo tu mundo ya estás nada más en una idea en una imaginación en una fantasía de que todo el tiempo puede ser un problema entonces el miedo en particular tiene eso sin embargo si no lo manejamos y no lo gestionamos a nuestro favor te va a arrebatar la corteza frontal de tu cerebro y te va a secuestrar la razón y entonces con eso ya tienes suficiente para que no puedas reaccionar o para que te vayas de manera violenta o como toro este por aventando a medio mundo agrediendo gritándole a tu pareja este en general entonces no comprendemos muy bien nuestro propio miedo entonces y le damos como vueltas y vueltas y vueltas y puede llevarnos un rato si eso es un hecho pero no toda la vida ojalá yo la verdad les deseo que no toda la vida porque hay muchísimas cosas maravillosas que experimentar y entre ellas la sexualidad la sexualidad el placer el goce y porque esta herramienta en sexoterapia en realidad si nos ponemos como muy técnicos sexoterapia es sexología la especialidad de la sexología de tu sexualidad de las sexualidades y combinado con la terapia para poder comprender esta sexualidad entonces en todo lo que es chucho y chencho pues también está relacionado su ser hombre lo que como hombre me ha pedido y me ha exigido la sociedad y yo no siento que pueda hacerlo y generarlo y entonces yo tengo un prejuicio sobre mí mismo porque no soy el hombre que me dijeron que tenía que hacer que ser y entonces ya valió madre entonces no puedo hacer nada porque no puedo llegar a ese talón a esos talones de ese estereotipo de hombre entonces pues no sé qué hacer ya me apagué ya bienvenido miedo a secuestrarme entonces eso es como el ejemplo de este consultante claro está así que ayuda en este en esta imaginería esta imaginación guiada a ver qué conceptos tienes de ti mismo misma misma y qué es lo que te está solicitando y se puede manejar desde el género de todas formas es una herramienta terapéutica y en cualquier otro consultorio lo puedes lo puedes utilizar claro está y también pues justo sirve como de a ver de enfréntate a esa esa idea que tú tienes de hombre o de mujer y entonces mírate como la persona que eres y reconcíliate entonces en este en este físico del estereotipo que nos dijeron de este estereotipo de mujer de hombre que sí me gustaría pero no es lo mío sí me gustaría hacer pero no es lo mío y entonces no sale entonces es como un ejemplo hay muchas formas de ir a la imaginación guiada pero la idea es que tú estés flojito o flojita flojite cooperando y también practiques porque a veces estamos muy en mente y desconectarnos e ir muy profundamente hacia esta imaginación podríamos no estar acostumbrados entonces no te asustes si las primeras veces no lo logras no pasa nada esto es justo es una práctica y al mismo tiempo tienes que ver cuál es su funcionalidad para que puedas abrir también a esa a esa dinámica ok bueno pues hasta aquí esto es todo muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este de este episodio y gracias consultante yo sé que me vas a escuchar muchas gracias y la verdad estoy muy orgullosa de ti estamos en contacto ahora que lo sabes aprovecha y ponlo en práctica cuéntame cómo te fue o agenta una cita en instagram arroba catalina punto sexoterapeuta hasta la próxima chau y y Gracias por ver el video.